Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decirle a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacía de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves O es solo por orgullo ese querer Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo ves O es solo por orgullo ese querer Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves